Resulta que a tres ciudadanos brasileros lo intercepta la policía y lo traen acá a la comisaría del Uruguay y les piden la suma de 20 mil dólares y les logran sacar la suma de 49 mil bolivianos equivalente a 7 mil dólares inventándose cosas que tienen delitos, que tienen antecedentes que tienen muchas cosas, lo inventaron y provocó eso que el señor de origen brasileño busque los recursos a través de una tercera persona quien trajo el dinero en dos etapas, 35 mil bolivianos y 14 mil bolivianos entonces lo más llamativo acá y lo más complejo es que la policía está para defender a las personas pero el coronel Céspedes, teniente coronel Céspedes me indica que venga la persona que dejó el dinero este señor no quería venir porque tenía miedo y al final vino, entonces agarra y lo amenaza que lo va a arrestar porque supuestamente él lo identifica al policía hay un policía adentro y el policía le manifiesta si yo lo vi, entonces lo mira a su jefe y después dice no, no lo vi, dice entonces, indignado mi cliente le reclama no señor, usted está faltando el respeto, lo voy a arrestar le dice, o sea, eso es lo que aparentemente quieren tapar con un arresto a una persona que ha sido víctima que se le ha sacado dinero pero va el hecho más allá del dinero resulta de que este ciudadano brasilero estaba con una mujer igual brasilera que era su pareja, su enamorada y a esta chica la han llegado inclusive a violarla porque le han metido su dedo a las partes la han tocado y le han dicho señora, usted sale de este problema si se deja hacer el amor y él lo tiene identificado los policías y el coronel no lo quiere mostrar a los policías es más de eso, o sea, lo amenaza con un arresto eso es lo que la ciudadanía, eso es lo que la ciudadanía pide ese cambio en la policía